El hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo 2 de los estudios previos a un precio de, escuchen, 65 mil 460 pesos por cada kilogramos. Un kilo de hígado, 65 mil 460 pesos por kilo. Lo cual, en mi lado sí, al rompe es un sabruto. Si se tiene en cuenta que la carne, que era lo más cercano al hígado, pues aquel producto, además no está contenido en el SIGSA, costaba 14 mil pesos el kilo en la carne.